Mi boca de tu boca ya no me provocas, un pequeño incendio Y cuando te dije que podía ser mala, iba muy en serio Hoy con otro me río de ti, tú me obligaste Mi beso de mentiras, a descalza caminando y a desfilar En su calma, en la obra de amor, tú no olvidaste Tus tensiones me empujaron a sus pasos, me hiciste pedazos Y no te extrañas, si Dios no amó Te amante, piensa que puedas porque mi venganza apenas Antes de todo, me decías que tus cinturas te van a tanto Hoy tus celos se burlan de ti, tú me obligaste A descalza caminando y a desfilar En su calma, en la obra de amor, tú no olvidaste Tus tensiones me empujaron a sus pasos, me hiciste pedazos Hoy, en la obra de amor, tú no olvidaste Tus tensiones me empujaron a sus pasos, me hiciste pedazos Tus tensiones me empujaron a sus pasos, me hiciste pedazos Y no te extrañas, si disfruto, tus dolores Tus tensiones me empujaron a sus apóstoles Tus tensions